que está en la cantina llorando y cortándose las venas ese no es mancha venga para acá porque vamos a orar por ustedes aquí está toda esta comunidad linda que va a orar por nuestro papá y vamos a orar también por los que están arriba en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Jesús ¿cuánto quisiera yo tener mi papá amigo? ¿cuánto quisiera yo tener ese papá y decirle papá te amo? a pesar de tus errores, defectos quisiera casarte papá pero yo sé que ahora tú estás al lado de Jesús ¿y qué falta nos hace ese papá? ese papá que se nos fue muriendo, se puso frío porque entregó su alma a Dios ahora está al lado de los ángeles pero en esta noche te vengo a decir hermano y hermana que cuidemos cuidemos nuestros papás que están aquí ayúdalos tú esposa, tú esposa, tú hijos entiéndelos acéptalos con sus defectos ninguno de ellos es perfecto tiene sus debilidades tiene sus gustos sus evangelios sus evangelios y también su cansancio porque ellos trabajan duro duro para llevar este otro complemento a la obra Jesús tú que también tuviste un papá San José que trabajaba duro en la carpintería te pido Señor por las manos de estos papás que arrullan y ayudan a mover la cuna y la cama por aquellos papás que se fueron del hogar por aquellos papás confundidos para que regresen de nuevo y pidan perdón a sus esposas que lo abandonaron te pido Señor por cada papá que está enfermo de cáncer por aquellos padres que están enfermos de su columna de sus ojos de sus oídos por aquellos papás que también tienen sueños y proyectos que cumplir Padre Santo San José Cristo Jesús que eres nuestro Padre perfecto y divino te pido por cada papá aquí presente ayúdalo protégelo Señor en ese lugar de construcción cuando se sube a la escalera techo o a cortar un árbol cuando están los caminos cuando maneja el auto te pido por ese papá que está lejos en El Salvador en Honduras en Guatemala en México en Perú en Colombia o en Argentina o en cualquier otro lugar que hasta allá llegue nuestra oración aquellos que están en República Dominicana Puerto Rico Puerto Rico Panamá Chile Perú Bolivia protégelos y bendícelos por aquellos papás que en este en este mismo momento en este instante están acompensados para que su agonía no sea de nuevo ayúdalo Señor y le pido que los bendigas que los protejas y que ellos hoy y mañana tengan la mejor celebración del día del Padre bendícelos Señor y felicidades para todos los papás especialmente los papás carimáticos y futuros papás Amén bueno mis hermanos vamos a dar los anuncios